Mi alma bonita, me encanta tenerte aquí y ahora. Hoy estás siendo bendecido y guiado por las energías del Arcángel Rafael, pues su único propósito es la curación de la mente, el cuerpo y el espíritu. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, este mensaje especial lleva tu nombre y tu presencia en él no es casualidad, sino una oportuna sincronía de tus guías porque te quieren bien, sano y libre de esas emociones negativas que quebrantan tu salud. Hoy las energías angelicales y universales llegan reforzadas por el rayo verde de sanación del médico celestial. Ábrete a recibir un sinnúmero de afirmaciones y decretos poderosos que son necesarios ahora mismo para ti y tu alma los ha aclamado a gritos, para que puedas entender que tu sanación, tu salud perfecta comienzan por ti. Recuerda que fuiste creado con todos los mecanismos internos de autosanación, pero te has permitido olvidarlo. El propósito de este mensaje es que vuelvas a recordar tu poder interior. Hijo mío, el rayo verde esmeralda de Rafael te trae estos poderosos decretos. Repítelos con la fe, con la emoción y la intención correcta y sabiendo y confiando que todo eso que declaras ya está ahí para ti y que siempre llegan desde el amor, la gratitud y el merecimiento por derecho divino y de nacimiento. Busca un espacio calmado, intenciónale una vela a tus ángeles, a tus guías espirituales y al arcángel Rafael y luego déjate llevar. Recuerda, la sanación es un proceso de reconocimiento de todo lo que has guardado en tu cuerpo. Reconoce, suelta y libera y la sanación física, mental y espiritual llegará a ti. Comenzamos. Yo soy vida. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Estoy lleno de energía y de vitalidad. Cada uno de mis órganos es un motor lleno de vitalidad. Me encanta cuidar de mí y de mi alimentación. Acepto vivir en amor, paz, salud y prosperidad. Yo soy la manifestación de la vida. Yo soy la manifestación de la salud perfecta que se expresa en mi cuerpo físico, mental y emocional. Yo soy un espejo de la perfección divina. Mi cuerpo es saludable y resiliente. Mi mente es serena y positiva. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Soy la salud perfecta. Soy armonía, soy equilibrio, soy todo lo bueno. Respiro salud y bienestar por todos los poros de mi piel. El universo me rodea de plenitud y paz. Mi cuerpo, mente y mis emociones están en equilibrio. Yo soy salud extraordinaria. Yo soy la manifestación de la salud perfecta aquí y ahora en todos los órganos de mi cuerpo. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad y de cualquier energía discordante que no esté alineado con mi esencia. Me envuelvo en la energía esmeralda de la salud radiante e infinita. Todos mis órganos funcionan en perfección divina, amorosa e ilimitada. Yo soy salud radiante. Mi cuerpo siempre es saludable. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Estoy sano, yo soy luz, estoy lleno de energía y vitalidad. Estoy listo para descansar y soltar todo lo que no me aporta. Merezco un descanso pleno y restaurador de energía. Agradezco a mi cuerpo, mi mente, mi ser y todo lo que soy por este día. Amo ser yo, amo mi vida y merezco que cosas hermosas lleguen a mí. Estoy muy bien. Mi vida es grandiosa y me siento muy agradecido. Todo lo bueno me está pasando. Las cosas que estoy experimentando me están llevando al siguiente nivel de mi vida. Estoy creciendo y mejorando. Elijo creer en milagros y bendiciones inesperadas. Yo tengo el poder de transformar lo negativo en positivo, la escasez en abundancia, el dolor en sanación y el miedo en amor. Mi paz interior es mi prioridad. Me anclo en la salud perfecta y el bienestar total en todo mi ser maravilloso. Soy sano y estoy en plenitud y armonía con la perfección y luz del universo. Hoy digo adiós al dolor físico, a los traumas emocionales y espirituales. Atraigo oportunidades positivas y personas que me ayudarán a alcanzar mis metas y sueños. Irradio abundancia, salud, felicidad y amor. Bendigo mi vida siempre. Todas las células de mi cuerpo están sanas, completas y felices. Abro las puertas de mi corazón al amor, la luz y la paz. Acepto la perfecta salud como el estado natural de mi ser. Hoy decreto y me libero de toda enfermedad física y dolor. Hoy me libero de toda enfermedad como la angustia, la ansiedad y la depresión. Hoy le doy la bienvenida a la salud, el amor, la abundancia y la prosperidad a mi vida. Yo soy salud infinita, física, emocional, mental y energética. Yo soy luz verde esmeralda sanadora y la dirijo a esa parte de mi cuerpo que necesita sanar. Mi vida está llena de amor, alegría y salud. El mundo necesita de mi luz y no me da miedo brillar. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo y por todo lo que viene. Todo en mi vida está funcionando para mi mayor bien. Tengo un poder ilimitado. Entrego todos mis deseos y confío en que el universo me apoya. Me despierto listo y emocionado por las nuevas posibilidades que vienen a mí. Creo en mí y soy consciente de lo que pienso, hablo, hago y siento. Hoy perdono y dejo ir. Me desapego de la necesidad de tener el control. Ya no le permito al miedo decidir por mí. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mi mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Que la buena energía del universo entre en todo mi ser y todas mis dolencias sean transformadas en luz. Dentro de mí hay maravillosos dones, virtudes y talentos. Me reconozco como un ser con infinitas bendiciones, lleno de luz, amor y prosperidad. Confío en mi sabiduría interior para transformarme en mi mejor versión. He venido a este mundo a amarme a mí mismo y a compartir ese amor con los demás. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Mi vida está llena de amor infinito en todas sus expresiones. El amor llena cada parte de mi ser porque el amor es mi estado natural y gracias a él vivo en plenitud. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡E 83% de los ángeles, vuestras 가능яют la espinalidad de luz. Y escuchamos un abrazo. ¡Páock ben! ¡Páock ben! ¡Páock ben! ¡Pácos en grá China! ¡Páock ben! ¡Páock ben! ¡Páock ben! ¡Páock ben! ¡Páock ben!